Bueno, Dimir Midrange, viejo conocido de estándar, pero que he visto por ahí que ha tenido muy buenos resultados en torneos, en Magic Online como casi siempre, que suele ser mi referencia a la hora de ver un poco el estado del metajuego, porque en Magic Online es donde la gente juega bien y donde la gente juega el mejor de tres partidas, y lo tomo un poco como referencia y luego te adaptas al estándar de más. Magic Arena que tampoco es que sea un cambio súper radical, obviamente no es lo mismo, pero no es un cambio súper radical. Y Dimir ya la conocíamos, es un mazo que combina cartas de buena calidad como es el Seoldred, ese drenar vida de dos que hace al robar cartas tú o el rival, digo drenar vida entre comillas, es una criatura muy potente, por 4 es un 4-5 con toque mortal además, que más podemos decir de Seoldred que no conozcamos, y el Murciégalo de las Cavernas Profundas, que posiblemente sean dos de las mejores criaturas negras de estándar. ¿Por qué? Porque entran en cualquier mazo. O sea, tú el Murciélago lo puedes meter en cualquier mazo agresivo, de control, midrange, va a funcionar, porque es un 2x1, es un 1-1 vuela vínculo vital, es una carta con muy buenas cualidades y muy barata. Algo parecido pasa con Seoldred. Seoldred lo puedes ver en un mazo agresivo, en un mazo midrange, en un mazo de control, porque entra en cualquier estrategia. Y son por eso, para mí, dos de las mejores criaturas de estándar, por no decir las dos mejores, del color negro, del color negro. Acompañadas de otras dos que también son muy buenas. El predicador del Cisma, pero veis, el predicador del Cisma es menos agresivo, es menos de control, es una carta mucho más midrange. ¿Por qué? Porque no destaca por sus estadísticas, por 3 es un 2-4, toque mortal está bien para poder atacar y bloquear y tal, con solvencia. Pero es por sus habilidades, ¿no? Generalmente son los mazos midrange los que apuestan por criaturas que hacen cosas. Si tienes menos vidas que el rival, pones un token 1-1 con vínculo vital. Si tienes más vidas, pierdes una vida y robas carta, o sea, es muy buena esta carta. Y si estás empatado en vidas con el oponente, haces las dos cosas, o sea, que está genial, ¿no? Y luego el Higgs. El Higgs combina especialmente bien con el Murciélago, ¿vale? Con el Murciélago o con cualquier otra criatura voladora. El Higgs es una criatura negra muy buena, al igual que el predicador del Cisma. El Higgs, por ejemplo, sí que es para mazos agresivos, que llenen la mesa de bichos y ataquen y robes cartas. Bien, pues este conjunto de criaturas negras, que ya hemos definido cuáles son buenas, cuáles son mejores, cuáles son peores, cuáles son buenas en cada arquetipo, las acompañamos con criaturas azules de excelente calidad. La Sirena con Catarejo, que es un 2x1, 1-1 vuela por 1, o sea, es un Flying Man que además te da un artefacto. O sea, es muy buena y además va de lujo con Higgs, porque vas a robar cartas muy fácilmente. Y luego tenemos, y aquí vienen las nuevas, las novedades, tenemos cuatro copias de Escolta del Plumicredo. Esta carta, para mí, es una de las mejores cartas de la colección. Ya lo dije en el análisis y no sé si al final la puse en el top 10 mejores cartas. No sé si la puse en el top 10 mejores cartas de la colección, pero si no la puse, es que no recuerdo si al final entro en el top 10. La estuve valorando. La tenía puesta en el 8, el 9, el 10, por ahí. Al final, no sé si la dejé ahí, entre mi top 10 de mejores cartas de Bloomberg, pero para mí estaba ahí, muy cerquita, entre el 8, el 9 y el 10. Luego tenemos también, de la nueva colección, el Sinsonte, que es un 1-1 vuela por 1. O si no, es un clon. Clona cualquier otra criatura, además de que es un ave y tiene la habilidad de volar. Eso sí, tienes que pagar X, donde X es el coste de la criatura que clonas. Esa criatura puede ser tuya o del oponente. El problema también es legendario. Por ejemplo, no puedes clonar un Sealdred. Te saldría mal la jugada porque se moriría uno de los dos Sealdreds que habría en mesa. Pero tendría la habilidad de volar, si fuese así. Vale, entonces las dos cartas nuevas son voladoras, de modo que el mazo tiene un montón de voladoras, como podéis ver, y luego Higgs. Así que tienes una herramienta, una ventaja de cartas bastante listada. Bueno, por cierto, el Skoltaplum y quedo, que no lo he dicho, Destello vuela. Por 2 es un 2-1, Destello vuela. El Power Creep de Magic es así, pero que además le da antima de Fizz al entrenar en juego una criatura que controlas. Es decir, protege a un bicho que te vaya a matar o lo que sea y te quedas con un 2-1 buena, ¿no? Vale, tenemos una copia de en el Zamarea de Tisana, carta simplemente versátil. Contraré está una habilidad activada o disparada. Y ese permanente, si es artefacto, criatura o Prince Walker, no puede activar sus habilidades o dispararlas. No pierde sus habilidades, vamos, resumiendo. Que no vuela, pero es una carta útil. Y luego, Anticriaturas. 4 Golpe a la Garganta, 2 Destrizar. Vamos justitos de Anticriaturas, no tenemos un millón de Anticriaturas. Y contrahechizos justitos. Decíamos únicamente Interferencia Fantasmal. Que hace una pequeña fuga de mana por 2 de mana o, si pagas 3 más, por un token 2-2 volador. O sea que al final, casi casi, no lo he dicho así, pero podríamos haber dicho que esto es una Dimir Flyers prácticamente. Si no fuese por estas poquitas criaturas que no vuelan, es prácticamente una Dimir Flyers, ¿no? Ha sido un mazo súper interesante que, como os comentaba, el otro día vi por ahí que hizo Top 8, creo, si no recuerdo mal, en un Standard Challenge del Magic Online, que es un poco los torneos así que estoy revisando últimamente. Y dije, oye, este mazo es muy bonito. Es la Dimir Midrange, que ya conocíamos en Standard, pero con las inclusiones de las voladoras estas, el mazo se convierte en un mazo muy, muy, muy de voladoras y puede estar bastante bien. Así que vamos a verlo ahora en unas partidas. Vale, sale el rival y tenemos una mano inicial decente. No tenemos ni contrahechizo ni Anticriaturas, vale mal. Ya me estoy arrepintiendo. Dame un Destrizar, por favor. Habría estado bien un Destrizar, pero no. No ha venido el Destrizar. Ya hemos perdido. Ya hemos perdido. O sea, solo ha pegado de uno. Esto es un milagro. Vale, encima lleva desmantelapicnics. Y no tenemos Anticriaturas. Ya hemos perdido. Vale, a ver si podemos pescar algo muy bueno con este Murciélagón. Arrollar, Antimaleficio e Indestructible. ¿Qué le quitamos? ¿El Crecimiento Gigante o la Osadía? No tiene mana verde. Tiene tres cartas verdes y no tiene mana verde. Le voy a quitar la Osadía. Le voy a quitar la Osadía. Vale, el rival está loco. Juega la Grull Agro, Roja, Verde, Agro. Pero sin mana verde. Y eso nos da una pequeña posibilidad de ganar esta partida. Vale, Agitador Cacofónico. Y un Anticriaturas. Yo creo que es un buen momento para meter el Precadal del Cisma. Tener un buen bloqueador en mesa. Si el rival no roba verde ya, pierde la partida. Porque si no roba verde ya mismo... Uy, ya tiene el mana verde. Ya tiene aquí el mana verde el rival. Me voy a guardar el bloqueador. Tendríamos que haber atacado... Tendría que haber atacado con el Precadal. Ya me estoy arrepintiendo. Ya me estoy arrepintiendo y no hemos empezado. Vale, y de estas dos... Le voy a quitar el Crecimiento Gigante. Y le damos turno. Tendría que haber atacado con el Precadal del Cisma. No sé por qué no lo he hecho. Es que tonto. Bueno, no. Porque si hubiésemos atacado con el Precadal, bloqueaba... ¿Qué está haciendo? Estamos locos. Le ha tirado el Sobreproteger y se... Y a Dios, claro. Se le ha tirado el Sobreproteger directamente ahí de cara contra un mazo negro que tenía dos tierras enderezadas. Se ha gastado el dopador directamente ahí. Dice, venga, yo pego todo lo que pueda. Y claro, pues así le ha ido, ¿no? Vamos a ver un segundito el campo de batalla. Pues eso es que... Es que está loco. O sea, ha tirado directamente el Sobreproteger sobre el agitador cacofónico y nosotros teníamos dos manas enderezadas que no eran por nada. Eran para matárselo. Tendría que haber atacado con el Predicador, igualmente. No, porque nos bloqueaba con el agitador. Nos mataba un murciélago. Bueno, tampoco sería el fin del mundo. Pero bueno, está bien. Salimos nosotros. Counter, Anticriaturas y Bichines. Bueno, es posible que meta el Escolta al final del turno simplemente para tener un bicho en mesa y atacar. Y de hecho, si te lo intenta matar, lo puedes proteger. Y ya tenéis dos. Puede estar gracioso. Venga, azul-negra de control contra verde-negra mid-range. Pues voy a meter criatura en respuesta. Vamos a empezar a meter presión. Y a partir de aquí tenemos simplemente que contrarrestar o matar o proteger nuestro bicho todo el rato. Ya está. Tenemos 10 turnos. En 10 turnos esto gana. 10 ataques, ¿eh? Son 10 ataques y ganamos. Esta carta es bastante buena. Es la del combo, ¿verdad? El mazo del combo. Si ahora paga directamente el nivel 2, es que es el mazo de combo. El otro día nos lo jugaron en directo. Y simplemente lleva el talento hospedaje, lo sube al nivel 3, por tanto, duplica los contadores que pone y juega un planeswalker. Esto va a entrar, yo creo. Esto va a entrar y va a morir. Y voy a hacer el escolta plumífero este. ¿Tendrá un destrizar? Si tiene un destrizar me va a fastidiar un poco, pero bueno. Es que si no tiene el destrizar si tiene el destrizar no pasa nada. Nos mata uno de los dos y ya está que... Ahí lo tiene. Bueno, al final intercambiamos uno por otro. Si no, lo que se ha tenido le íbamos a ganar la partida muy rápidamente, claro. ¡Uf! Otro. Entonces, lo que hace es jugar la abrasca. Hay una abrasca que te gana automáticamente. Si entra con el doble de contadores te gana instantáneamente. Lo voy a dejar entrar. Lo voy a dejar entrar. Si robamos tierra lo mato. Y si no robamos tierra contra esto lo que juega después. No me roba tierra. Me da miedo esto, ¿eh? Lo voy a matar. Me giro. Me giro, me quedo con un único maná pero teniendo tres manás raro será que pueda jugar algo que nos gane la partida. Nos puede matar quizás un bicho de estos. Espero que no los dos. Tiene cuatro tierras, hombre. Pero por poder podría llegar a matar los dos. Es que quizás he sido demasiado ambicioso porque me he empeñado en jugar bichos de estos voladores. Pero mira, viendo lo que acaba de jugar nos ha salido bien la jugada aunque no nos lo mereciésemos. Esto es 4-4 toque mortal. Con un montón de contadores ahí, ¿eh? Nos matan más rápido nosotros que nosotros a él. Hombre, después de robar el Higgs espero robar tierra. Vamos a robar dos cartas extras. Dame una tierra, por favor. Vale, perfecto. Además una tierra enderezada. Uy, el murciélago. ¿Hacemos el murciélago o esperamos counters? Pues mira, voy a esperar. Voy a esperar porque ganamos en dos ataques con los escoltas del plumicredo y le quedan 8 puntos de vida entonces no necesito el murciélago para ganar la partida. Prefiero contrarrestarlo que el juegue y garantizarme el contrarrestar. Y el siguiente turno ya sí metemos el murciélago y el counter, claro. También podemos ganar poniendo token, ¿eh? Son 5 de mana. Por 5 de mana contrarresta y pone token. Nos podemos comer 5, no hay problema. Vale, la mala noticia es que cada vez hace más daño con esto. Nos ganan dos ataques el también a nosotros. Bueno, podemos siempre hacer un bloqueo, ¿eh? Con el Higgs. ¿Qué hace esto? No sé lo que hace pero lo vamos a contrarrestar. Obviamente no podíamos dejarlo entrar. Menos mal que tenía solo una tierra adicional. Y ahora, murciélago más contrahechizo debería ser suficiente. Tiene otro destrizar. Vamos a ver lo que tiene por ahí arriba en la mano. Enséñamelo. Vale, ya sabemos que ganar no nos gana. Entonces, al menos el siguiente turno no con lo que tiene, ¿no? Obviamente nosotros vamos a seguir robando otro contrahechizo. Yo creo que es mejor el dedicador del cisma. Vale, siempre puede robarse algo buenísimo. ¿Vale? Puede robarse algo buenísimo esta carta. No sé qué podría ser suficientemente bueno como para ganar la partida. Pero no hay prácticamente nada que le pueda valer. Vale, buena partida contra esta Golgari de combo. La Golgari de combo que luego te juega la brasca, duplica contadores y gana automáticamente esa brasca, ¿no? Mal por mí, ¿eh? Muy mal jugado. Aprended la lección en carne ajena. Yo he cometido el error, no lo cometéis vosotros cuando os toque una situación similar. Porque ha sido evidentemente un error bastante grave, ¿no? Vale, esta mano es peor que la de la partida anterior. Al menos salimos nosotros, algo es algo. Y mira, al menos podemos matar ese creído de los trios racilares cuando da que... ¡Ja! Obviamente hay que matarlo, o sea, no voy a cometer más fallos. Ya lo cometí antes. Vamos a matar sus bichos. El Myrex lo podemos conservar. Ahí está el predicador. Este predicador no significa nada. Vale, otro pollito y atacado en el pollo de uno. Vale. Esta es buena, ¿eh? Y obviamente hay que jugarla. Bueno, vamos a atacar. Él no va a bloquear, o sea, no hay aquí mucha duda. Y el siguiente turno hacemos Higgs, atacamos con todo y ganamos un montón de vidas porque robaremos todas las cartas posibles. Ya el siguiente turno con Higgs tenemos ya la media partida en el bolsillo. Vamos a ver si ataca con las dos. Si ataca con las dos significaría que va como un cohete y me daría mucho miedo. Por cierto, con el de Zamarea de Tishana podemos contrarrestar la habilidad del creído de los Tirogracil también, ¿eh? No es ninguna tontería. E impedir, no sé si es suficientemente bueno contrarrestar la habilidad del creído de los Tirogracil y que pierda sus habilidades. Oh, un choque. Choque a nuestra cara. Así en su fase principal antes de atacar. Otro choque. Lo raro es que lo haga todo antes de atacar. Y ataca solo con el pollo. Vale, pues hasta ahora sí que hemos ganado, creo. Bueno, me sigue dando miedo el creído de los Tirogracil, quizás. Vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Vamos con todo. Obviamente el token 1-1 vínculo vital lo va a bloquear. Pero lo demás entra. Él pilla un montón de daño. Vale. Y podemos jugar dos, no una, sino dos voladoras para bloquear ahí. También podemos jugar este y bloquear ahí. le damos a dar turno. Queda 8 vidas, yo tengo 13. La cuestión es que podría haber jugado doble voladora. No podríamos haber jugado esta copiando alguna de las otras. Vale, juega un creído de los Tirogracil. Ahora me arrepiento de tener solo una voladora en mesa. Y victoria. Bueno, parece que esta Dimir midrange no va mal del todo. Hay ciertas combinaciones de cartas, como la del Higgs con Seolded, que es bastante bestia. Vale, aquí está en esta combinación. Y luego, fijaos, realmente, en esta partida, bueno, sí, porque este bicho es muy bueno, me gusta mucho. Muy bueno, o sea, esta criatura es el, va en el tipo de mazo que más me gusta, destello. Puedes jugar siempre en respuesta a las cosas y además lo que hace es proteger cosas. Y creo que es una combinación de habilidades muy interesante. Protección y destello en una criatura 2-1 vuela para dejarte un bichito en la mesa y hacer cositas. Así que bastante, bastante bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!